Hola compas, hoy quería recordar unas palabras de Esperanza Aguirre en el programa Todo es Mentira cuando decía aquello de que subir un grado centígrado más a nivel global pues que tampoco era tanto que cómo va a afectar eso a la vida en la Tierra, cómo va a afectar eso a ecosistemas, cómo nos va a afectar eso por tan solo un gradito de nada. Vamos a escuchar esa parte. Pero la última vez que aquí se discutió de este asunto, el científico que estaba ahí, pregunté yo pero ¿cuánto ha subido la temperatura? Y me dijo un grado y medio en España y un grado en el mundo entero o al revés, pero le dije yo ¿pero en cuánto tiempo? Y me dijo en 150 años. Entonces, claro, como tú lo pones, que suba un grado en la temperatura, bueno, ahora podría hablar para el mundo porque yo de esto no sé una palabra. Esto lo hacía enfrente de Javi Peña, un divulgador experto en ecología, experto en cambio climático y todas las noticias y todos los desastres que nos están llegando, ¿no? Dice Esperanza Aguirre que un gradito en la temperatura a nivel global no afecta tanto, que tampoco es para tanto. ¿De verdad, Esperanza Aguirre? Antes y después. En solo 30 minutos, la población del Leighton en Canadá pasó a la historia. Solo un día después de registrar 49,6 grados centígrados. Cientos de muertes por golpes de calor, refugios climatizados que parecen escenas de película, incendios de potencia inédita y los científicos boqueabiertos por contemplar un escenario así en Canadá en junio. Servicios eléctricos interrumpidos porque se derriten los envoltorios de los cables y alrededor de mil millones de mejillones, almejas y ostras cocinadas vivas en las playas. Sequía en el oeste de Estados Unidos. La mayor sequía de la historia del país está provocando una emergencia sin precedentes. En California ya han ardido cinco veces más incendios este año que el año pasado por estas fechas. El año pasado, que recordemos, pulverizó absolutamente todos los récords de incendios en la costa oeste. Los famosos rancheros del oeste americano nunca imaginaron que tendrían que vender sus rebaños por falta de alimento y agua. Ya son cientos los que se han visto forzados a hacerlo. Los agricultores, en lugar de cosechar o sembrar, se dedican a lo impensable. Arrancar miles y miles de árboles en plena producción para evitar la competencia por el agua e intentar que al menos una parte logres a través del verano. La situación llega hasta el punto que el gobernador de Utah ha declarado dos días de rezo colectivo oficial para pedir lluvias. En Detroit, el calentamiento global no solo provoca sequías, también genera caos, caos climático. Las catástrofes meteorológicas ya se han multiplicado por cinco en todo el mundo y mientras una parte del país se muere de sed, otra se inunda. Cuatro, 60 centímetros de hielo en Francia para darle la bienvenida al mes de julio. Tras citadas de inundación y relámpago causan estragos y arrasan cultivos en Francia, Alemania, Rusia... Miami, donde el aumento del nivel del mar lleva siendo un problema desde hace años, el elemento de la salinidad de las aguas subterráneas habría corroído los cimientos del edificio que se ha desplomado como un castillo de naipes. No tiene puto sentido, ¿qué coño está pasando, tío? ¡Pero tirad, coño! ¡Ah! ¡Arrota tu guala, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Arrota el cristal y todo! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Pero tirad, coño! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Para, párate, párate! ¡Guau, guau, párate, 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 párate! ¡Granizos de 10 centímetros de diámetro! ¡Un auténtico bombardeo de hielo en la costa de Girona! ¡Una niña de 20 meses muerta! ¡Escenarios cruzados de una película de ciencia ficción! ¡Cosechas arruinadas y una advertencia! ¡Según los científicos, el calentamiento global incrementa la probabilidad de granizadas devastadoras y de que los granizos alcancen mayor diámetro! Esperanza, Pakistán está un tercio bajo agua. Pero la culpa no es de ella. La culpa es del programa que le da voz. Un programa que toma su nombre al pie de la letra. Todo es mentira. Marta Flitsch y Risto Mejides son cómplices de que la gente no conozca o esté confundida con todo lo que nos depara el cambio climático. Que la gente no esté bien informada. Para más contenido como este no olvides suscribirte al canal. Y si crees que nuestro trabajo es necesario para generar conciencia puedes apoyarnos en Patreon a través de este enlace. Por ahora, eso es todo. ¡Un saludo!